Este 2 de octubre tampoco se olvidará, con toda humildad lo digo, con toda humildad porque no se puede comparar un momento que lastimó nuestra historia tan profundamente con un momento que está resarciendo heridas de décadas. Alrededor de 400 piezas entre dibujos, fotografías y diversos materiales componen la exposición El Espíritu del 68. Artistas como José Guadalupe Posada, Alberto Beltrán, Carlos Fuentes, Fermín Revueltas, entre otros, son quienes a través de sus obras dan vida a la muestra que se puede admirar en el Centro Cultural Los Pinos. En su oportunidad, el vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez, enfatizó que no se deben dejar en el olvido los crímenes de Estado. Es significativo que hoy 2 de octubre se abra una exposición sobre el espíritu del 68, que finalmente fue o ha sido uno de los movimientos culturales, políticos, sociales y hasta espirituales en el sentido filosófico del término que han alimentado la lucha por la democracia en este país. No más crímenes de lesa humanidad, no más crímenes de Estado, no más la utilización del aparato público contra el pueblo de México y finalmente el Gobierno de México en la actualidad cumple su compromiso de no dejar en el olvido los crímenes de Estado, que trae a la memoria a todos los mexicanos que han luchado por tener un país mejor, de libertades, de justicia. Al respecto, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, dijo que es una exposición que evoca al movimiento en contra del autoritarismo y en búsqueda de democracia. Y hoy es un día que normalmente se conmemora con mucha rabia, con mucho dolor y siempre con una exclusión. ¿Cuándo hubiéramos imaginado estar conmemorando el 2 de octubre adentro de los pinos? Esta es una transformación y una revolución pacífica a través de la cultura que se ha hecho gracias a que el presidente decidió no vivir en este espacio amurallado. Y cómo se construyó un movimiento en contra del autoritarismo y en la lucha por la democracia, por contar una historia que ha sido silenciada con muchos esfuerzos durante mucho tiempo y ahora se cuenta en voz alta y ahora se cuenta en el espacio cultural más simbólico y significativo que tiene la Secretaría de Cultura, que es el Complejo Cultural Los Pinos. La exposición El Espíritu del 68 se podrá visitar el resto del año en la Sala Miguel de la Madrid del Complejo Cultural Los Pinos, de martes a domingo de las 10 a las 17 horas.